¡Vamos a la humanidad! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Ya cerca! ¡Ya está mirando! ¡Para mí! ¡Ven, ven María! ¡Me quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven María! ¡Qué lloro! ¡Ven, ven, ven! Ven, 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 María, te quiero ver, ven, 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 María, te quiero ver. ¡Vamos, ven, ven! ¡Agui! ¡Agui! ¡Como! ¡Como! ¡Agui! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.